Pasamos a otro tema que ocupa la agenda colombiana. El gobierno de este país reiteró que no acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre su disputa con Nicaragua. A través de un comunicado, el presidente Juan Manuel Santos manifestó tengan la seguridad todos los colombianos que seguiremos usando todos los recursos que tenemos en las instancias para que este fallo de la Corte no vulnere ningún derecho. El mandatario agregó además, no voy a estar insultando al presidente Ortega ni a nadie, pero vamos a estar actuando con toda la firmeza y con toda la determinación. Finalizó con no tenemos o tenemos un grupo de abogados que acabamos de conformar. Estamos contratando a otros internacionales que ya tienen ideas concretas sobre el camino a seguir esto en torno a la decisión de la Haya en cuanto a Nicaragua. Vamos a la pausa. Recuerde que estamos presentes en las redes sociales y para ello nuestra cuenta en Twitter. Síganos a través de...